El expresidente de Uruguay, José Mujica, envió un mensaje a México y a Andrés Manuel López Obrador, ganador de la elección presidencial. José Mujica elogió a México y dijo que es un pueblo maravilloso, que ha dado asilo a todos los perseguidos del mundo, que a pesar de sus pesares pudo recibir un millón de migrantes en un año, sin quejarse. En su videocolumna para el medio alemán Deutsche Welle, el expresidente uruguayo comentó que muchos no van a entender a López Obrador e incluso lo van a criticar, pero salve el destino de ese maravillo pueblo. Y le tengo un cariño gigantesco a México, porque se ha recibido perseguidos por miles y sigue recibiendo por miles, que disparan de la pobreza y el dolor de Centroamérica, suerte México, y contigo la suerte de nuestra América. José Mujica también comentó que López Obrador y México tienen por delante un gigantesco desafío. Según Mujica, México está en uno de los trances más peligrosos de su historia y enfrenta un gigantesco desafío debido a su estrecha relación con Estados Unidos y por las políticas comerciales del presidente Donald Trump. Más información en MSN, AMLO, el tercer presidente con el sueldo más bajo. Vídeo de ADN político, haz clic para ver el vídeo completo o volver a reproducir vídeo o siguiente AMLO, el tercer presidente con el sueldo más bajo. De bajarse el sueldo, el futuro presidente de México Andrés Manuel López Obrador, sería el tercero con la remuneración más baja entre los jefes de Estado de países miembros de los CDE. ADN político, los empresarios deben ser contrapeso. Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, habla de los retos con el próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador. ADN político, ¿cuál es el saldo de las almohadillas elecciones 2018 para los candidatos independientes? El tsunami de Morena los dejó fuera de la Cámara de Diputados y el Senado, pero los candidatos independientes ganaron espacios en alcaldías de Nuevo León, Michoacán y Guerrero, entre otros. ADN político, un cancelar 00031, configuración desactivado HDHQS de lo AMLO, el tercer presidente con el sueldo más bajo. AMLO, el tercer presidente con el sueldo más bajo. ADN político, ver más vídeos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar próximamente AMLO, el tercer presidente con el sueldo más bajo. ADN político 031, los empresarios deben ser contrapeso, Gustavo de Hoyos, ADN político 1 a 46, ¿cuál es el saldo de las almohadillas elecciones 2018 para los candidatos independientes? ADN político 1 a 8 almohadilla el día en 5, relevo en el PRI y mensaje desde el Vaticano ADN político 1 a 5, estos son los 50 puntos del plan de austeridad y anticorrupción de López Obrador. ADN político 1343, el ABC del programa de AMLO para los jóvenes ADN político 1 a 35, ellos son los funcionarios de EU que se reúnen con el equipo de AMLO, ADN político 1 almohadilla el día en 5, AMLO, entre reuniones y sus primeras reformas. ADN político 1 a 8 al línea agradece la participación ciudadana en las elecciones del 1 de julio ADN político 037 almohadilla el día en 5, AMLO, ante cámaras, PANAL y PES, ante liquidación ADN político 1 a 6, lo que debes saber sobre la futura primera dama ADN político 1 a 20 conoce al equipo de López Obrador ADN político 5 a 25, que sigue después de la jornada electoral. El INET le explica ADN político 318 López Obrador quiere en su toma de posesión al presidente de Estados Unidos ADN político 1 a 42 López Obrador propone a Marcelo Ebrard como el próximo canciller de México ADN político 056 15 compromisos a seguir en la era López Obrador ADN político 1 a 22 Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos.